Una noche me puse a contar en el cielo las estrellas Pero había tantas de ellas que mis dedos no alcanzaron más Cuento uno, cuento dos, cuento tres, cuento cuatro, cuento cinco, cuento seis Todas juntas salen a bailar, se entreveran y no las puedo atrapar Cuento siete, cuento ocho, cuento nueve y mis dedos solo alcanzan hasta diez Todas juntas salen a bailar, se entreveran y no las puedo contar Giran las estrellas, giran todo el tiempo, giran como un trompo, giran sin parar Giran para un lado como un remolino, giran tanto rato se van a marear Las estrellas, todas ellas, las estrellas, giran sin parar, sin parar Las estrellas, todas ellas, las estrellas, giran sin parar Y Renato trajo un calderín para ver si le alcanzaba A la luna entreverada que porfiada no se quería ir Cuento uno, cuento dos, cuento tres, cuento cuatro, cuento cinco, cuento seis Todas juntas salen a bailar, se entreveran y no las puedo atrapar Cuento siete, cuento ocho, cuento nueve y mis dedos solo alcanzan hasta diez Todas juntas salen a bailar, se entreveran y no las puedo contar Giran las estrellas, giran todo el tiempo, giran como un trompo, giran sin parar Giran para un lado como un remolino, giran tanto rato se van a marear Las estrellas, todas ellas, las estrellas, giran sin parar, sin parar, sin parar Las estrellas, todas ellas, las estrellas, giran sin parar Todas juntas salen a bailar, se entreveran y no las puedo contar Giran las estrellas, giran todo el tiempo, giran como un trompo, giran sin parar Giran para un lado como un remolino, giran se cansaron, se van a acostar